En mi corazón hay historias de mi vida y no pasa ni un día que no esconda las heridas Poco a poco he intentado olvidarlo, he tratado y no he logrado pero sigo esperando el amor y de pronto tú apareces enredándote en mi mente Será realidad o quizá una ilusión Corazón apasionado que revive entre tus brazos con tus besos, tus caricias tu amor y tu sonrisa Corazón apasionado que me guía cada día que contiene el latido el amor y mi destino ¡Oh, oh, oh!